Quiero por este medio adherirme a la campaña, la importante campaña que se está llevando a cabo para incorporar al tratamiento de nuestros enfermos, en este caso de quienes padecen de diabetes, un nuevo mecanismo curativo, un sistema que creo que les va a dar una enorme esperanza a un grupo de los diabéticos que tienen determinadas características en su enfermedad. Se trata de la bomba de insulina, un dipositivo realmente maravilloso que se incorpora al paciente y que puede dar respuesta a esos, repito, que son dentro de todos los diabéticos un grupo que tiene unas peculiaridades especiales en su dolencia, en su enfermedad. Así que me uno a las voces que piden que las autoridades de la salud en nuestro país lo incorporen a los tratamientos habituales y normales, porque me parece que es darles esperanza y aún solución a compatriotas que de otra manera no la tienen. Mi apoyo a esta tarea, mi apoyo a las gestiones que se van a hacer, espero que fructifique.